Hay clases y hay clases polenta que pide la gente por su ritmo, por su... ese no sé qué que le mostramos en esta nota. La verdad estamos contentísimos de la cantidad de gente que apostó en nosotros una vez más y bueno, le estamos entregando un producto que es súper, así que... Esta ya es la tercera semanita de Suma. Es la tercera, sí, creo que tercera semana estamos empezando y la verdad cada vez más gente y cada vez más copada la gente bailando. ¿Cuál es el secreto de esta clase? Y el secreto es que es fácil, sencilla y divertida, o sea, cualquier persona viene y lo puede hacer. Así que eso es lo bueno. ¿Días y horarios, Wally? Ya tenemos lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche y martes, jueves y viernes a las 2 de la tarde. ¿En cuál de los gimnasios? Estamos en Santa Fresquina, Río Adria, por ahora, ya vamos a abrir más turnos. La idea es desestresarse un poco, pero también bajar de peso, Ito. Claro, es una clase increíble como te quema calorías. Aparte lo más importante, como decía Wally, que la gente viene a divertirse. La gente quiere desestructurarse. Entonces la gente viene, comienza la clase, empieza a moverse, a bailar, terminó la clase y se va. Y sin darse cuenta habrá consumido, habrá quemado, entre comillas, entre unas 600, 700 y se puede llegar hasta 800 y 900 calorías en una sola clase de Zumba. El horario, además, es ideal para ir luego a comer algo liviano y dormir. Claro, esa es la idea nuestra, poner un horario accesible en que todas las personas, sobre todo las chicas, madres de hogar, puedan venir a las 9 de la noche y también a las 2 de la tarde. Fíjate que son dos puntas de horarios muy convenientes y muy accesibles. ¿Continúa la promoción de Perdiendo Peso? Sí, claro, la promoción de Perdiendo Peso sigue durante todo el mes de julio, queda poquito, pero vamos a seguir con otras promociones. Y te recuerdo, el mes de julio, el mes del amigo, hicimos una promoción de dos por uno. O sea, vienen dos chicas, dos amigas o un amigo y una amiga y se abona solamente una cuota. Convence a la gente, ¿por qué venir a esta clase? Bueno, hay un montón de gente que nunca por ahí pisó un gimnasio porque le tiene miedo a hacer actividad física. Acá viene y es como que está en un boliche, como que está bailando y la verdad ni se da cuenta que está haciendo actividad física y está trabajando todo. Así que es ideal para eso. Tenemos mucha variación musical, variaciones de ritmos. Bueno, la idea es que se trabaja en un sistema intermitente, donde por ahí tiramos un ritmo muy alto como el merengue y después bajamos una cumbia o una bachata. Entonces, también controlamos todo lo que es el ritmo cardíaco. ¿Reiteramos días, lugar y hora y los profes? Bueno, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche en el gimnasio Performance Santa Fe, Gina, Río Avia. Martes, jueves y viernes a las 2 de la tarde en el mismo lugar. Estamos siempre los tres profes, Manu, Mariana y yo. Así que vengan, están todos invitados.